La Iglesia Vigilancia Cristiana se complace en presentar el programa El Verbo de Dios. La iglesia está localizada en el 3906 al oeste de la Hadley, esquina con 39 avenida, tres bloques al norte de la Backeye Road aquí en Phoenix, Arizona. Nuestro orden de servicios es miércoles y viernes a las 7 de la tarde y el domingo Escuela Dominical a las 9.30 de la mañana y nuestro servicio de celebración a las 5 de la tarde. Para más información llame al teléfono área 602-418-8325. 602-418-8325. Le esperamos y ahora con ustedes el pastor José Luis Oseguera con el programa El Verbo de Dios. La Iglesia Vigilancia Cristiana ¡Gracias! 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 ¡Esto está bueno! Hermano Ezequiel ¡Esto está bueno! ¡Gracias, Señor! Si no se... ¡Si no suda es porque no se goza! ¡Gracias! Amén así como está hermano ya vamos a terminar el servicio hay que ir a comer ¿nos seguimos? ¿nos seguimos? vamos a ir ahí a un libro que se escribió en tiempos difíciles en tiempos de opresión un profeta del exilio y vamos a ir al libro de Ageo Ageo y vamos a leer una escritura en Ageo capítulo 2 el verso 3 en adelante no soy muy extenso en predicar solo quiero confirmar lo que ha estado pasando en esta tarde I don't preach long I just want to touch a point of what's happening here cantaba el hermano la gloria postrera será mayor que la primera sí señor yo lo creo algo ha estado pasando desde que salimos de Phoenix viene un gran número no sé cuántos exactamente pero son bastantes y como aquí está la iglesia de Phoenix bueno me voy a sentir me voy a sentir en casa en casa gloria al señor Ageo capítulo 2 vamos a leer ahí del verso 3 en adelante los queremos saludar en el nombre del señor a todos aquellos que por ahí ya nos conocemos de algún tiempo Dios los bendiga Arizona los espera hermanos Arizona los va a recibir con las manos abiertas iban pasando yo por la ciudad de Phoenix hace algunos años y dije ni muerto me quedo aquí en esta ciudad esta ciudad es para locos y ahí me dio loco ya se imagina cuando me quedé allí gloria a Dios le dicen en la ciudad de Phoenix el cementerio de los ministros y dije señor vamos a cambiar eso porque aquí no va a ser cementerio va a ser en realidad la cuna donde van a nacer muchos para el reino de los cielos Ageo capítulo 2 verso 3 y leemos a la letra en el nombre de nuestro señor Jesucristo el profeta Ageo da una palabra en tiempos difíciles en tiempos de lucha de prueba en tiempos donde la obra había menguado se había paralizado y dice así la palabra quien ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria quien ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria los nacimientos de donde nacimos había servicios que había líneas de testimonios de sanidades de milagros de prodigios en el lucha en el este de los ángeles se manifestaba la gloria de Dios donde los paralíticos se levantaban donde aquellos que estaban enfermos empezaban a ser restaurados donde los borrachos los drogadictos empezaban a ser restaurados donde aquellos jóvenes partijeros se convertían al Dios de la gloria donde aquellos que no tenían esperanza hallaban esperanza cuantos entre vosotros vieron la gloria de la primera casa aunque aquí está hablando aquello de cuando Salomón dedica el templo y dice que estaban los cantores los sacerdotes y empezaban a ministrar y estando ministrando dice que la gloria de Dios la gloria de Dios se manifestaba y no podían estar para ministrar quien haya visto esta casa en su primera gloria y cual ahora merece no es ella como nada delante de vuestros ojos pues ahora sorbo a él esfuérzate dice Yahweh esfuérzate también Josué hijo de Josabac gran sacerdote y cobra ánimo pueblo todo de la tierra dice Jehová y obrad y obrad porque yo soy con vosotros dice Jehová no tengas miedo en unirte a la unidad de las iglesias unidas en Cristo no tengas miedo ministro de ser participante tienes el testimonio de hombres como el que está aquí de hombres que tienen testimonio de la gloria de Dios donde vas según el pacto que concerté con vosotros a vuestra salida de Egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis no temáis hacerte amigo del pastor José Luis Oseguera no temas no te va a pasar nada vas a ganar un buen amigo porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco a una de ellos temblar los cielos y la tierra y la mar y la seca y haré temblar a todas las gentes y en China esta casa de gloria ha dicho Jehová de los ejércitos mía es la plata y mío el oro dice Jehová de los ejércitos la gloria de esta casa postrera será mayor que de la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y haré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos la gloria postrera será mayor porque no porque no le cree y dígale a su hermano a su vecino yo le creo y salúde va a sentar cuando diga yo le creo y me saluda hace un pacto diga yo creo cuando le está saludando está haciendo un pacto está haciendo un pacto gloria al Señor y cuando salude a su hermano se puede sentar yo no sé cómo aguanta tantos tiempos parados dale un aplauso al Rey el profeta jaqueo profeta del exilio durante el tiempo cuando estaba el templo y la ciudad de David la ciudad de Jerusalén destruida sus muros caídos quemados había profecía que tenían que pasar por 70 años antes de regresar y volver a sacrificar como antiguamente se hacía como en los tiempos de Salomón como en los tiempos de los reyes de Judá pero suele suceder que el pueblo cae en pecado empieza a liarse con deidades paganas a hacer pactos ilícitos dejando así la gloria de Dios viene el castigo sobre Judá el profeta Jeremías profetiza en Jeremías 25 11 70 años estaréis en el exilio viene Nabucodonosor y aquí es donde terminó el hermano de ayer la predicación y continúo el pueblo es llevado cautivo por Nabucodonosor Sedequías ha quedado ciego sus ojos se le sacaron mirando lo último a su familia siendo asesinada se imagina usted a este rey viviendo sin sin ver nada y el último recuerdo era el asesinato de su familia son llevados a Barilonia donde por 70 años hasta que llegó el imperio persa quedaron exiliados entra el imperio persa el rey empieza empieza a sentir la mano de Dios sobre él y empieza a tener un deseo de reconstruir el templo y empieza a pedir entre los judíos que la hay entre vosotros y que la hay a Jerusalén a edificar la casa de Jehová el espíritu el espíritu de Dios se mueve y establece a un gobernador llamado Solomabel y a un sacerdote llamado Josué y estos van y empiezan por allá en el año 536 antes de Cristo empieza la reconstrucción del templo empiezan a poner el fundamento y lo primero que pusieron fue el altar pero cuando empiezan a poner el altar y empiezan a reconstruir empieza a haber oposición empieza a haber escambio empieza a haber gente envidiosa que no quieren ver el mover de Dios ministro sin escrúpulo habituados ya no en la gloria de Dios sino en el paganismo de las tradiciones y la obra de Dios para 16 años paró la construcción del templo en el año 520 antes de Cristo 66 años después de que fue llevado el pueblo cautivo Dios levanta a un siervo a un profeta de Dios llamado a Dios quiero decirle que cuando empieza a haber un remanente cuando hay solamente bendigias el Señor empieza a levantar empieza a obrar en hombres en mujeres que aman a Dios y empezó a levantar a este hombre y le llevó a donde estaba el gobernador a donde estaba y sacerdote Josué y da esta palabra profética y es donde Agueo da esta palabra para animar a la obra para animar a su escogido el Kirshita el hebreo gobernador y le dice esfuérzate esfuérzate cobra ánimo Josué esfuérzate manos a la obra no temas ni desmayes porque yo seré contigo yo seré contigo generación de Josué generación de Josué escúchame yo seré contigo y empieza la construcción aleluya cuatro años después en el año 516 antes de Cristo exactamente 70 años del día que salieron cautivos 70 años se dedica el templo y allí es donde empieza a recordar el pueblo la palabra del profeta la gloria postrea será mayor que la primera alguien escribió proféticamente aquí en este cartelón el 1 y debe de ir una R pero dice era hoy comienza una nueva era hoy es profecía el comienzo de una era una restauración una restauración de la serra la vida de la palabra viva de la palabra viva de la palabra viva una palabra que entre en un sol dios la gloria postrea será mayor empieza la reedificación del templo y es donde empieza el profeta y dice si usted está conmigo allí en agueo 2 verso 3 quien ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria quien ha quedado quien ha quedado que caminó con el pastor Armando Romero quien ha quedado entre nosotros han pasado 70 años muchos fueron en exilio como niños muchos niños mirando la gloria de Dios como muchos niños aquí pasan y danzan y brincan y han mirado la gloria de Dios para este tiempo que está hablando agueo ya son personas mayores de 70 años y empieza la palabra quien ha quedado que miró la primera gloria quien ha quedado muchos solamente han escuchado los principios mucha gente solamente han mirado en videos pero pocos han quedado que vieron la primera gloria pocos han quedado que han mirado verdaderamente la primera gloria y sabe que y es donde el profeta suelta la palabra escuchen este ha feito una palabra fresca una palabra renovada dice pues saben que aunque miraron que la gloria de Dios se manifestó el día que se dedicó el templo y no podían los sacerdotes estar para ministras pues quiero decirles que en el tiempo en el tiempo futuro entra una gloria mayor entra una gloria mayor que la que habían visto ustedes no sé si me dejan pelear sin la sin la indumentaria sacerdotal si tiene su biblia vayan conmigo a Estras contemporáneo de enemías también en el exilio de Aqueo de Sorobabel de Josué Estras 3.12 y dice así haciendo una recapitulación muchos teólogos conocedores de la biblia asimilan a Estras con Josué y muchos teólogos conocedores de la biblia los escritores asimilan a Sorobabel con Neemías pues hay mucha similitud puede que sean dos diferentes o puede que sean los mismos si es uno diferente está recapitulando lo que ha sucedido en el tiempo de Sorobabel pero si es el mismo está escribiendo lo que pasó y dice Estras 3.12 de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de la casa paternas ancianos habían visto la casa primera aquellos que habían estado antes del exilio en el año 586 antes de Cristo y dice aquellos que quedaron después de los 70 años viendo echar los cimientos de esta casa y aquí la está mirando ya construida y oraron en alta voz mientras muchos otros daban grandes voces de alegría yo no sé usted cuando estaba danzando y aquí vigilancia cristiana palabra de restauración iglesia roja de salvación y demás iglesias que tenemos los principios bíblicos de la sana doctrina de la palabra viva danzando juntos como al principio llorando juntos algunos derogaban las lágrimas otros gritaban de alegría por la unidad y cuando hay unidad hay gloria de Dios diga gloria de Dios postrea va a estar fundamentada cuando estemos sin unidad no haya unidad no va a haber gloria de Dios acuérdense del día de Pentecostés carísimo remember the day of Pentecostal estaban dice todos unánimes orando todos unidos en un mismo espíritu estaban perseverando en oración unidos cuando se derramó la gloria de Dios la presencia del Espíritu Santo la gloria de Dios para recibir hay un camino a ella es un camino de restauración la restauración postrera hermano no es volver como dice el diccionario restauración es volver a las cosas del principio a su estado de inicio sin embargo en la Biblia restauración nos habla de volver las cosas al principio a su inicio pero teniendo mayor gloria porque así lo dice la palabra la gloria postrera será mayor que la primera recuerden la restauración de Job Job tenía era rico sin embargo perdió todo pero cuando fue restaurado dice que tuvo en abundancia lo doble a la lucha tuvo una esposa más bonita tuvo los hijos más hermosos de las hijas eran las más hermosas de allí de los patriarcas del tiempo patriarcal de la tierra eran las más hermosas gloria al Señor quiero decirle que la gloria postrera hermano le va a hacer a usted más hermoso la gloria postrera no va a necesitar la vida para ponerse bonito porque la misma gloria de Dios la gracia de Dios le va a despeciar la gracia de Dios no el oceana ya olvídese de los polvitos olvídese de la niña porque la gloria de Dios me va a despeciar olvídese de sacar el beñito eso es lo que le va a adornar carísimo la gloria postrera será mayor que la primera oiga ¿qué está diciendo este pastor? bueno esto es lo que se predicaba al principio en esto fuimos fundamentales la gloria postrera el mensaje es dirigido a Sorobabel el gobernador el Tichita el profeta mío me dice han pasado 16 años esfuérzate cuántos años han pasado que has querido ver la gloria de Dios cuántos años han pasado que no hablas en otras lenguas cuántos años han pasado que no has sentido la sanidad de Dios sobre tu vida cuántos años has pasado que no has mirado la gloria de Dios moverse en tu vida espiritualmente donde tú podrías sin tanto quebrantar y llorar y sentir el poder de Dios cuántos acá hemos perdido cosas y nos sentimos desahuciados muchos estábamos en buen tiempo unos años atrás ¿verdad? teníamos nuestra bonita casa algunos tenían hasta dos casas casas de millón de millón y medio la más baratita 500 mil y vino la recesión y se te quemó todo lo que tenías hasta te enfermaste te deprimiste te sentiste que estabas fracasado que no tenías nada ya y ahí te has mantenido en esa posición de caído de destronado de agitado pero sientes allí un deseo de amar a Dios de servir a Dios aún después de lo perdido quiero decirte que la palabra profética dice si te convirtieres a mí yo te restauraré y si sacares lo precioso de lo vida serás como mi boca no importa lo que hayas perdido no importa tu condición no importa como estés quiero decirte palabra profética la gloria postrera será mayor que la primera tendrás en abundancia dice el Señor mía es la plata mía es el oro y que adelante ya no va a haber gasomilazos para la coja ofrena va a haber cubetas va a haber tambos porque tendremos en abundancia llevaremos el evangelio de Dios a otros países llevaremos el evangelio de Cristo a las naciones acuérdense las iglesias en Cristo expandiendo el reino en las naciones no a las naciones porque ya estamos ahí ya estamos conquistando los aires está pasando esto en el internet allí donde me están mirando esto estará pasando en la televisión y tú que me ves en la televisión te sientes desahuciado quieres perderlo todo te dan ganas solamente de tomar porque ya no tienes esperanza ministro que antes te deshacías predicando y ahora tienes una botella en tu mano no temas te sientes destruido ya no sientes el uso oye palabra del Señor la gloria postrera será mayor que la primera la gloria postrera será mayor que la primera esto es solo un principio lo pude ver en la iglesia que viene de Arizona que no te vayas por ahí que hay mucha inmigración que no te vayas por ahí le dijimos esto es el principio de algo algo está pasando algo va a pasar 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 y empezaron a salir así como en el tiempo del exilio empezaron a regresar a Jerusalem casi 50 mil personas regresaron no la misma cantidad que salió pero regresan a reconstruir y regresan así como estamos regresando con la palabra viva la palabra de Moasis en el desierto antes de que tengas gloria tienes que ser probado ¿sabías? tienes que ser pulido tienes gloria postrera has estado pasando por luchas por pruebas eso quiere decir que te has estado preparando Dios te está preparando para su gloria Dios te está preparando para que tú seas de gloria ese es el sonido de guerra esta iglesia está en guerra y conquista vamos a conquistar la nación vamos a conquistar la nación vamos a conquistar la nación vieron carros uno tras otro iglesia de Phoenix un grito de júbido y esos son los pedacitos de los que hay en Arizona iglesia de Phoenix un grito de júbido que no lleven bens porque son muy provocativas bueno tenemos aquí tres en la iglesia de las madurandonas que salimos en la madrugada y las llenamos y el pastor por delante o truena la iglesia de Phoenix y todos a México donde viven o empiezan a morir la gloria de Dios entreguemos la gloria de Dios y aquí adelante vamos a ver la gloria de Dios escucha la iglesia de California paramos en la ciudad y ahí estaban las veis de la migración y ahí estaba la iglesia de Cristo a su lado caminando y comprando vamos a ver para ver la gloria de Dios vamos a ver que vamos a ver la gloria de Dios ya no he venido a perder el tiempo nos pusimos todo en la línea imagínense agarran al pastor José Luis Oseguera lo van a poner como el coyote le aplicarán la ley de coyote y pasamos ya viene la otra revisión y están los que revisan ahí está la patrulla de migración y nos ven pasos a estar a estar bien a estar bien a estar a estar bien a estar cosas mayores vas a experimentar cosas mayores vas a ver cosas mayores que no has mirado pero para poder hacer más tienes que hacer cosas que no has hecho si quieres ver cosas que no has visto tienes que hacer cosas que no has hecho te digo a los hermanos vieron al temor en la cara que no parpadearon porque si parpadeas mueres si parpadeas mueres tienes que ver al temor en la cara y decir Dios no me hagan respiro amor Dios no me hagan respiro amor sino la puerta mesa y amor y el dominio y el pulso la gloria mayor será la primera será mayor esta gloria ya para no cansarlo mucho se manifestó cuando la presencia de su gloria se encarnó en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este verbo se hizo carne y vino su gloria gloria como la del unigénito la del unigénito del Padre la gloria de Dios la gloria postre es Jesucristo en medio nuestro oye no esperen un tiempo no esperen que en pareja porque la gloria de Dios no está en edificio está en corazones está en corazones esa gloria de Cristo ahora es de nosotros o no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros o no sabéis que la gloria de Dios mora en vosotros quieres ver la gloria de Dios entrega tu corazón restáurate vuelve al principio al inicio del conocimiento de la verdad borra todo borra el tradicionalismo borra las cosas que te entretienen borra aquellas cosas que no te edifican espiritualmente y empieza a doblar rodillas empieza a llunar empieza a clavar y vas a ver la gloria de Dios y la gloria de Dios postrera será mayor que la primera ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? I'm asking here tonight how many of you want to see the glory of God los enfermos querían ver la gloria de Dios en el tiempo de Cristo porque querían ser sanados los mudos querían hablar los ciegos querían ver los leprosos querían ser limpios querían ver la gloria de Dios porque querían experimentar al Señor hoy día le pregunto ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? que empiecen a manifestarse los dones de los espíritus lenguas profecía interpretación de lenguas dones de sanidad dones de conocimiento aleluya ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? levanta su mano el que quiere ver la gloria de Dios en esta hora levanta su mano el que quiere ver la gloria de Dios todo aquel que levantó su mano en esta hora y que quiere ver la gloria de Dios vengan recorriendo a este altar aquí todos todos aquí todos aquí todos aquí todos aquí todos aquí ¿quieres ver sanidades? ¿quieres ver prodigios? ¿quieres ver a Dios sobran en tu vida? ¿quieres ver a Dios? ¿quieres ver una iglesia sana? ¿una iglesia restaurada? ¿una iglesia que profesa la sana doctrina? ven para acá ven para acá ya no andes por las ramas ya no andes por las ramas tú sabes tú sabes tu principio no seas andalias no es hora de ser andalias es hora de calmar and be near the three of life pásala para acá ¿tienes problemas económicos? ¿tienes problemas económicos? ¿no te han aumentado el sueldo? ¿has mirado tus horas de caer? ¿te bajaron el sueldo? ¿no hay trabajo? ¿antes ganabas cierta cantidad y ahora ganas la mitad o quizás menos? yo escucho hermanos que dicen yo ganaba 30 dólares 36 dólares la hora y hoy día están trabajando por 5 dólares la hora hoy día están trabajando por cualquier migajita que el diablo le ofrece hermanos nosotros somos hijos de Dios porque así dice el Señor de los ejércitos de aquí a poco aún haré temblar los cielos y la tierra mía es la plata y mía el oro dice el Señor de los ejércitos usted y yo somos hijos de Dios somos hijos del rey del dueño de todo del oro y de la plata hoy día voy a quebrar protocolo usted tiene que ser humilde no le hace que gane 3 dólares la hora quiero decirle usted como hijo de Dios tiene que ganar 3 veces más usted es hijo de la promesa usted decirle a Dios único de Dios no deben estar venguando único de Dios tiene que tener prosperidad van a pagar casas y no van a pagar morpistas van a pagar cash ya se está viendo la gloria de Dios ahorita ya se conozco hermanos que han comprado sus propiedades es cash hermanos esto es lo que se va a ver en esta iglesia aquí ya no es una iglesia con un título con un rubro somos la iglesia de Jesucristo somos la iglesia de Jesucristo somos la iglesia del futuro somos la iglesia del mañana somos la iglesia que va a defender la sala doctrina ahí donde está levanta sus manos empieza a adorar está perdiendo está worshiping cierra tus ojos empieza a adorar ahí están los pastores orando los ministros facultades diáconos empiecen a imponer manos sobre los enfermos pondrá las manos y se saldrán ya se ha olvidado de interceder ya se ha olvidado de imponer las manos es tiempo que volvamos los ministros a cumplir el llamado pongan las manos sobre la gente sobre los enfermos porque se verán manifestaciones gloriosas ahí están los hombres de Dios orando y perseguidos usted adore 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 este es tu tiempo este es el tiempo del caigo este es el tiempo de Dios este es el tiempo de Dios aleluya 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 sientas que sientas te estás quieres andar y vas te T restricus dale libertad dale libertad sientas como escalofríos sientas como escalofríos monte 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 no te desmanes es la joya es la joya La niña de tus ojos ¿Por qué me amas en el cielo? ¡Muy vacía! ¡Muy vacía! Y me vincerá a un ver Yo soy tu niña La niña de tus ojos ¿Por qué me amas en el cielo? Me vincerá a mí Me vincerá Cuando te alimiendo La niña de tus ojos ¿Por qué me amas en el cielo? Me vincerá a mí Yo soy tu niña Me vincerá Me vincerá a mí Hazme oír La boca de mi amor Y me diste a usted Y yo soy mi niña La niña de tus ojos Porque me amaste hoy Y yo soy mi niña La niña de tus ojos Porque me amaste hoy Y yo soy mi niña La niña de tus ojos Porque me amaste hoy Porque me amaste hoy Porque me amaste hoy Porque me amaste hoy La iglesia vigilancia cristiana Se complace en presentar el programa El Verbo de Dios La iglesia está localizada en el 3906 al oeste de la Hadley Esquina con 39 avenida Tres bloques al norte de la Buckeye Road Aquí en Phoenix, Arizona Nuestro orden de servicios es miércoles y viernes a las 7 de la tarde Y el domingo Escuela dominical a las 9.30 de la mañana Y nuestro servicio de celebración a las 5 de la tarde Para más información llame al teléfono Aria 602-418-8325 602-418-8325 Le esperamos Y ahora con ustedes El pastor José Luis Oseguera Con el programa El Verbo de Dios